Porque yo cada noche lloraba porque quería una familia. No sé, porque estar allí todo el tiempo era como una cárcel. Ver muchas nenas ahí y después estar peleando, te retractarán de cosas, y no poder salir todo el tiempo. El proceso con Pamela no ha sido fácil, todavía estamos aprendiendo a conocernos. Fue toda una vida que ella estuvo en instituciones, estuvo alrededor de 8 años de su vida, cambiando de hogares, fueron más de 25 hogares donde ella estuvo. Fue una niña que vino bien cautelosa, bien precalida, que le costaba recibir amor y dar, pero estuvo harto de amor. Si hay amor para dar y hay voluntad de hacerlo, pues ¿por qué no? Bueno, yo diría que algunas veces algunos adultos piensan que les van a dar problemas, pero yo diría que algunos niños esperarían y si los tuvieran, créeme que se los van a agradecer, aunque no sean en el mismo momento, pero sí, eso me pasó a mí. No lo agradecen en el mismo momento, pero sí lo agradecen el día después, el año después. No importa que sea niño biológico o activo, si quieren igual y igual, cuidarlos, amarlos, echarlos para adelante, protegerlos. Me siento más segura, me siento más amada, me siento más protegida. ¡Gracias! Te mistias jarruñas, tomes un pocé, le propósito de amor y esto estará LED, pero no se está haciendo 350, muchas veces más preventajes. Gracias por ver el video.